...buenas noches, yo soy Jorge Bulacia Soler... ...el director de la Orquesta Estable de la Provincia de Tucumán... ...y en este caso director general de la ópera... ...la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart... ...acá está participando, bueno como dijiste... ...la Orquesta Estable, el Coro Estable... ...Coro de Niños y Jóvenes... ...el Ballet Contemporáneo... ...gente de teatro... ...hay gente de circo, de la escuela de circo... ...y después cantantes que la mayoría son integrantes del coro... ...y hay algunos externos foráneos del coro... ...pero que son todo en este caso... ...a donde hemos apuntado ha sido que sean gente de acá, de la provincia... ...es decir que tenemos una ópera... ...íntegramente realizada con gente de nuestra provincia... ...una ópera, como recién decíamos... ...conlleva un trabajo integrado de muchísima gente... ...de muchos cuerpos, de mucha... ...hay muchísima producción detrás de esto... ...entonces, es como el trabajo mayor logrado... ...dentro de lo musical, teatral, escénico... ...por eso tiene una importancia muy grande... ...la ópera a través de la historia ¿no?... ...y Tucumán siempre supo tener esa... ...esa beta operística... ...bueno, tenemos la intención de continuarla, de... ...aumentarla y de mejorarla en todo lo que se pueda... ...bueno, una ópera es una obra lírica, musical... ...que tiene una orquesta, tiene cantantes... ...tiene muchas veces, en este caso tiene bailarines también en escena... ...y tiene actores también, que se llaman los figurantes... ...bueno, según lo que hagan... ...tiene el coro... ...este, la fusión de todo eso es... ...la ópera que es una obra... ...compuesta por un compositor... ...pero pensando ya... ...en esta gran puesta en escena... ...uno se la tiene que perder porque está buenísima... ...porque... ...porque tiene como... ...como... ...mucho nivel... ...tanto porque son todos tucumanos los que... ...cantan, los que actúan, los que tocan... ...este, bueno, esas son... ...y porque tiene además como... ...el implemento... ...tecnológico de lo... ...de lo que se llama tool de embocadura, ¿no?... ...de estos proyectores proyectando en el atrás y en el adelante... ...este, que también es como novedoso y lindo... ...y está aprovechado... ...visualmente un montón. La ópera es... ...un arte tan noble y tan complejo... ...donde a nosotros nos lleva tanto tiempo... ...para preparar... ...un personaje... ...estudiar un idioma... ...y de repente... ...estás meses y meses y meses... ...trabajando para venir y hacer una función de dos horas... ...y es realmente mágico... ...creo que cuanto más ópera se haga... ...y cuanto más música elaborada se haga... ...vamos a ser una mejor sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!